El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha recesemado en la mañana de este martes los ejemplares de la librería Manuel de Falla para el incremento del catálogo de patrimonio bibliográfico de la ciudad. Cerca de 400 títulos que vienen a enriquecer, en primer lugar, el fondo local de la Biblioteca Celestino Mutis. Esta biblioteca es la primera biblioteca fundada municipal y, por tanto, es la más rica en su contenido patrimonial. Y, puesto que tenemos que tener un ejemplar, formará parte del fondo local. Cuando tenemos otro ejemplar del mismo libro, pues sí que podrá pasar a otra biblioteca. Pero, en principio, este fondo formará parte de esta biblioteca Celestino Mutis. Juan Manuel Fernández, que ha estado más de 30 años al frente de la librería Manuel de Falla, ha señalado que este acto supone el colofón de una gestión que han estado desarrollando durante mucho tiempo con el ayuntamiento de la ciudad. De que aquí hay una riqueza amplísima en ese sentido. Hay una bibliografía amplia y de un valor incalculable para todos los que investigadores, curiosos o simplemente lectores quieran acercarse a la biblioteca y consultar esos textos que, desde libros de investigación, poemas, libros sobre arte, cualquier cuestión de tema gaditano, está aquí. La red de bibliotecas municipales de Cádiz está formada por las bibliotecas José Celestino Mutis, Adolfo Suárez, La Viña y Santa María, que prestan sus servicios garantizando el acceso a la formación, la cultura y la información a toda la ciudadanía.